Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les traemos un unboxing doble, que son de estas dos figuras de Ichiban Kuji, que son los premios Last One. Para los que no sepan qué es una Ichiban Kuji, es un sorteo, una lotería que se lleva a cabo en Japón. Nosotros en Mojibara Store MX, como tienda, lo replicamos, lo llamamos Mojibara Kuji. Es un sorteo en donde siempre ganas algo. Entonces, como los premios son totalmente aleatorios en Japón, pues tienen que garantizar de algún modo que al final hay un incentivo fuerte para que se siga vendiendo la Kuji. Y cuando tú compras todos, todos los premios, o los últimos premios que quedan, te ganas, además del premio normal, te ganas la figura Last One. Este es del Ichiban Kuji de One Piece Girls Collection, correspondiente a Wano. Este es el premio, se podría decir, principal. Y este es de otra Kuji, que también es de Wano. Y este también es el premio principal. ¿Qué tienen de especial estos dos? Son un poquito diferentes al premio A, que en teoría es el premio más grande. Después del premio A solamente queda el premio Last One, que en esta ocasión son estos dos. Y, por ejemplo, esta Boa Hanko, con respecto a la Boa Hanko de la Ichiban Kuji normal, tiene una cara diferente. Y aquí tiene un mejor color de pintura, de sombreado, etcétera, etcétera. Además, en esta ocasión, pues, como no son premios por letras, sino son los premios Last One, no tienen ninguna letra en el empaque, al igual que esta, no tienen ninguna letra en el empaque. Y no es porque sean Ichiban Shows, sino porque son Ichiban Kuji y son el premio Last One. Como ustedes lo saben, o si no lo saben, en Mugiwara Storyman, que estuvimos recientemente en la Mugiwara Kuji, correspondientes a estos dos sorteos. Y, pues, al haber, pues, así que vaciado, vaciado dos Ichiban Kuji en Japón, nuestra proveedora, pues, fue acreedora de estos dos premios. Y nos los mandó, a los cuales, pues, obviamente, teníamos derecho, porque vaciamos prácticamente la Kuji. Y es por eso que nos quedamos estas figuras. Y vamos a proceder a iniciar el unboxing de la figura de Ace con Tama. La verdad es que se ve que es una figura bastante padre. Es una figura con un nivel de detalle superior. Tenemos a Ace, pues, aquí como que, no sé qué está haciendo, como haciendo un sombrerito de esos típicos japoneses para Tama. Y Tama está muy emocionada con Ace. Entonces, vamos a proceder a abrirlo aquí, tenemos ya la navaja lista. Tenemos que mostrar estos adhesivos, aquí, comúnmente se le llama diurex, cinta adhesiva, trae tres. Y con el lado cifilo de la navaja vamos a proceder a levantar las pestañas. Ahorita les vemos, ustedes están viendo imágenes del empaque para que vean qué padre es. No sé si notan que tiene una pequeña como pestaña para que se vea esto más largo. Esto, pues, es para que sea más vistoso en los anaqueles de las tiendas donde se hacen los Ichiban Kuji. Y no necesariamente tengas que empacar toda la caja. Entonces, pues, para eso es esta pestaña y la caja ya no viene nada. Ya, vamos a ponerlo aquí abajo. La mezcla la dejamos aquí arriba. Vamos a proceder a sacar la figura doble, que es una figura doble porque viene Tama con Ace. Quitamos aquí el adhesivo. Bueno, para los que no lo sepan, las figuras Ichiban Kuji o ya en su defecto Ichiban Shou, que son las que ya comercializa Bandai de manera, digamos, internacional, son una calidad superior a las Banprestos regulares, a las líneas de Banprestos como BWFC o las Literal Grammos. Pues, estas figuras que estamos boxeando siempre son de una calidad superior, tanto en esculpido como en pintura, para allá que se vea el cartón. Pero, aún así, pues, son figuras muy impresionantes. Aquí tenemos, pues, la entrada que viene en tres partes, cuatro partes, perdón, empaque con bolsitas aisladas. Y, además, tenemos otro pequeño objeto que es el brazo con el sombrero. Vamos a proceder a cortar la bolsita esta. Con mucho, mucho cuidado, para ensamblar la pieza. Ahí está. Tenemos aquí este pequeño montículo de piedra, que es donde se van a terminar sentando Ichiban y Tama. Aquí los ponemos. Tenemos el cuerpo de Ich. Este es el cuerpo de Ich, como pueden ver. Y, obviamente, el cuerpo se va a ensamblar en las piernas, ¿no? En las piernas de Ich, que de hecho tiene un poquito encustada la navaja de Ich, se salió de Lule. Bien, ahí está. Estas son las piernas de Ich. Bueno, y le vamos a introducir el torso. Y este, a su vez, me parece que va acá. Va en este lado. Estábamos presentarlo mal, ¿o no? No. Aquí estaba bien. Vamos a presentarlo. Ahí está. Ya lo sentamos. Y, por último, pues, vamos a sacar a Tama. O Tama. Para lograr completar esta hermosa figura, que es prácticamente un diorama. Un diorama bastante hermoso, diga yo. En este momento tan bello, como está Ichiban y Tama. Vamos a proceder a quitar este diurex. Esta parte venía protegida adicionalmente, porque me imagino que es frágil. Es más frágil que el resto de las figuras. Pero nos trae muchísimo adhesivo. Entonces vamos a cortarlo con la navaja. A ver si no me termino cortando los dedos. No queremos llenar de sangre las figuras. Y este, por último, es el brazo de Ich. Que se introduce de este lado, en el costado. Y listo. Ahí está. Lo vamos a producir. Y tenemos un pequeño diorama bastante padre. Y es el premio. Este fue el premio Last One. El último premio. De la Ichiban Kugi, perdón. De Wano. Que recientemente salió en Japón. Me parece que fue a finales de diciembre. A principios de enero. Entonces vamos a dejar este por acá. Y ahorita abrimos el otro premio. Que es Hancock. Vamos a proceder a abrir a Hancock. Pues obviamente también el empaque es enorme. Como pueden ver, aquí viene Hancock. Trae su agarradera. Atrás tenemos unas imágenes de Hancock. Nos llegó un poquito mal tratado. Pero bueno. Vamos a proceder a abrirlo. Con que la figura venga bien. No tengo mayor problema. Con que la caja esté un poco mal tratada. Y vamos a abrirlo con mucho cuidado. Este me parece que trae diurex. Y hay que separarlo. Así que vamos a cortar este diurex. De esta manija. Trae diurex por todos lados. Listo. Ya echamos todo el diurex. ¿O no? ¿O no? Eso ya. Le quitamos todo el diurex. Vamos a poder proceder a sacar el blister. ¡Wow! 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 Figurón, amigos. Figurón. Vamos a dejar aquí la cajita de lado. Para que nos adorne un poco la toma. Figurón. El que estoy viendo. Yo, les repito. La calidad de las figuras de Ichiban Kuji. O de Ichiban Shou. Siempre es superior. A la calidad de una figura Van Presto regular. Vamos a proceder a cortarlo. Es por eso que cuando se comercializan de manera internacional. Ya bajo el nombre de Ichiban Shou. Es que son más caras que una Van Presto normal. Pero pues es que también el empaque. Las. La base. Los detalles. Todo, todo es superior a una Van Presto regular. Estamos aquí juntando todo el diurex. Ahorita la abrimos. Y ya. Vamos a proceder a levantar el blister. Estos pequeños sellos a vacío que tienen. Son como unos sellos mecánicos. Viene bien protegida con una. Una bolsa. Como si fuera una Portrait of Pirates. Casi, casi. Pero ahorita ustedes van a ver el nivel. El nivel de detalle de esta figura. Que yo se alcanzan a apreciar. Es. Otra cosa. Es otro nivel Maribel. Vamos a proceder a ponerla aquí en su. En su basecita. Como tú te vas a ver. Así es. Viene con unos postes. Que entran en unos. Huecos. En la base. Y hay que acomodarlos. Para mantener a Hancock. De pie. Y así es. Como se ve Hancock. No es necesario. Ensamblar nada más. No viene en varias partes. Como es. La figura de Ace Konotama. Pero si. Logramos apreciar. Que el nivel de detalle. Es simplemente superior. La verdad es que. No sé si logran ver. La verdad es que. Esta parte de atrás. Es traslúcida. Es totalmente traslúcida. Se ve increíble. No. Bueno. No es transparente. Pero si permite. Ver a través de ella. Paso de luz. También el vestido. Que tiene Hancock. Pues tiene unas. Rosas. Bastante bien detalladas. Tenemos también. Un moño enorme. En la altura de su. De su cintura. Que. Está en tonos morados. Con acabados. En color. Como hueso. Como color blanco. Trae sus zapatos. Ya de estilo japonés. Clásico. Con sus. Calcetines. Donde. Se separa el pie. En dos partes. Como si fueran dos dedos. Únicamente. Adornos en el cabello. Sus clásicos. Aretes de boa. Y. Un cabello que viene. Como ondulante. Como alzado. Como si estuviera. En movimiento. Y la verdad es que. Hancock se ve increíble. No hemos visto a Hancock. En Wano. Pero si es que. Llegar a aparecer en Wano. Supongo que traería. Esta vestimenta. Y se ve. Simplemente. Increíble. Y así amigos. Es como llegamos al final de este video. La verdad es que es un deleite poder. Apreciar estas figuras aquí de cerca. Ahorita les vamos a mostrar imágenes. De como es diferente la. Figura de The Last One. Con respecto a las figuras de premio A. Que son las no cotizadas. De la Ichiban Fuji. La verdad es que es un placer tenerlas. Porque son muy limitadas. Digamos que por cada tienda de Japón. Que vende la Ichiban Fuji. Solo hay una de estas. Entonces no es una pieza que abunde mucho en el mundo. Digamos que habrá unas menos de mil unidades probablemente. Entonces si son piezas limitadas. Y pues. Tengo la fortuna de tenerlas. La verdad es que me siento muy muy agradecido. Por tenerlas. Sobre todo con nuestro proveedor. Porque pues bien no nos pudo haber dicho. Que se acabó la Fuji. Y se las pudo haber quedado. Pero no. Bastante bastante honrado. Nos la cubrió aparte el envío. Porque pues el envío era aparte. Pero pues es lo único que pagamos de estas figuras. La verdad es que fue. Fue bastante grata sorpresa. También les quería aprovechar para comentarles. Que próximamente tendremos un video. Analizando los tomos 999 y 1000. De One Piece. Pero no de los tomos tal cual. Sino la Shonen Jumps. Que tenemos por acá. Déjense lo muestro. Así es como se ven juntas. Cuando se acercaba el tomo 999. Por ahí el 998. La Shonen Jump. Anunció que habría una portada doble. Para el tomo 999 y el 1000. En donde se podrán conjugar. Las dos Shonen Jumps. La verdad es que están bastante interesantes. Vienen cosas muy 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 divertidas adentro. Cosas alusivas de One Piece. Inclusive como colaboraciones con otros mangas. Entonces después vamos a hacer un video. Analizando la Shonen Jump. Con el tomo 999 y con el tomo 1000 de One Piece. Y tengo bastantes libros interesantes de One Piece. Entonces igual y después. Si les gusta este video. Analizando la Shonen Jump. Hacemos otros videos. Dejanos en los comentarios. ¿Cuál de estas dos figuras te gustó más? ¿Y por qué? Y pues dinos que te gusta el video. Que no te gusta el video. Que te gusta del canal. Que no te gusta del canal. Y pues no dejes de suscribirte. Por favor activar la campanita. Y además de compartir el video. Pues para que más gente nos esté viendo. Nos vemos amigos. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta la próxima Nakama. ¡Suscríbete!